Bueno, ya vas a acostumbrarlo. Yo lo que voy a decir es entero. Yo la primera vez que me vi, una vergüenza que no voy a saber. Pero luego, pues... Luego verte varias veces, ya la vergüenza te dice, va. Pero bueno, algo de vergüenza que se queda, porque la segunda semana pasada... No, no. El turno, hace unos días, tuvimos San Sebastián, y ver desde fuera, donde estamos, no ver gente, luego ver cien mil personas. En la real, el Diego nos subieron aquí. Pero sobre todo, al público le queda otra gracia de estar aquí también. Y...